Os doy la bienvenida a mi mundo, donde el tiempo y el espacio pierden todo significado ¡Aaah! ¡Bienvenidos a otro vídeo de Maki Maki, chicos! ¡Aaah! ¡Y me manda Tekendo! Quiere que aprenda todo para luego poder competir contra él y que no me pase Como en el Pokémon, perla reluciente, que no pase del tercer gimnasio ¡Adiós! ¡Picotazo! ¡Estoy muerto, Tekendo! ¡No me quedo! ¡No, Makumaku, no! ¡Aaah! ¡Mira que dice que los humanos! ¡Oh! Los humanos lo conocemos como Arceus, pues yo lo veo, una luz que hay aquí ¡Oh! ¡Muy chula, por eso, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiere que le enseñe mi cara! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Maki Maki! ¡Yo soy este! ¡Oh! ¡También quiere saber mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Lo sabe la gente ya, hombre! ¡Arceus! ¡Que eres un dios! ¡Cómo no lo sabes! ¡Maki Maki! ¡Me llamo Maki Maki! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Dice que pronto va a aparecer a ser un mundo extraordinario! ¡Habitado por misteriosas criaturas! ¡Oh! ¡A los Pokémon! ¡Voy al mundo de los Pokémon! ¡Maki Maki! ¡Dime, Arceus! ¡Ay, a todos los Pokémon! ¡Solo entonces volveremos a encontrarnos! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Voy a buscarlos a todos! ¿Todos cuántos son? ¿Son muchos o qué? ¡Va, no lo sé! ¡Que hay 10 o 12! ¿Cuántos Pokémon hay? ¡Eh! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Que me he ido, me he ido! ¡Oh! ¡Estoy flotando! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi iPhone! ¡Oye! ¡Mi teléfono! ¡Que se me va! ¡Adiós! ¡Ya no puedo ver! ¡A los que me escriben los suscriptores! ¡No! ¡Necesito el teléfono para ver leer los comentarios! ¡Por favor! ¡Dios del YouTube! ¿Quién es? ¡Es el dios del YouTube! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Me devuelve el teléfono, chicos! ¡Ya puedo contestar a vuestros comentarios! ¡Que sabéis que me gusta leerlos todos! ¡Wow! ¡Voy a aprovechar aquí para saludar a los amigos! ¡Boing! 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 ¡Y me voy a dormir a los brazos de Arceus! ¡Wow! ¡Uh! ¡Leyenda Pokémon Arceus! ¡Episodio 1! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Mira! ¡Parece que me he quedado dormido! ¡En una playa! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay tres Pokémon aquí! ¡Oh! ¡Qué guapada! ¡Oh! ¡Y un señor! ¡Debe ser el profesor Chimpi Piki! ¡Hola, señor profesor! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Pero qué ha pasado! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Dice que he caído de un agujero en el cielo! ¡Y que aquí! ¡Pero yo no sé ni quién es este! ¿Qué dice? ¡Dice que voy raro vestido! ¡Oh! ¡Que vengo de la playa de Peñíscola! ¡Pero yo no conozco a nadie aquí, profesor! ¡Vale! El profesor dice que si tengo un sitio donde ir, yo no sé dónde ir, si no conozco a nadie, ¿dónde voy a ir? ¡Oh! ¡Creo que me va a ayudar! ¡Eh! ¡Creo que me va a ayudar! ¡Profesor, ayúdame, por favor! ¡Que estoy más solo! ¡Estoy más perdido que un pingüino! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y los Pokémon van sueltos, chicos! ¡Oh! ¡Están ahí! ¡Mirad, mirad! ¡Están sueltos ahí en la calle! ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡Dice que si sé lo que son los Pokémon! ¡Pos claro! ¡Si vengo de que me maten! ¡Jeje! ¡De Pokémon brillante! ¡Yo me llamo Maki-Maki, profesor! ¿Y tú, profesor? ¡Lavender! ¡Ah! ¡Vale, profesor! ¡Lavender! ¡Muy bien! ¿Quiere investigar a los Pokémon? ¡Oh! ¡Que se escapan! ¡Oh! ¡Se le escapan los Pokémon! ¡Profesor, que se van! ¡Oh! ¡Quiere que vaya y que le ayude! ¡Voy, voy, profesor! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, magacho! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Regate, regate! ¡Tututu! ¡Rpopopopop! ¡Oh! ¡Me voy a jugar a fútbol, eh! ¡Me agacho! ¡Me levanto! ¡Me agacho! ¡Me levanto! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¿Una cosa que brilla? ¿Qué es? ¿Qué? Voy a poner, voy a poner? ¡Oh! ¡Examinar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Examinar! Espera que me equivoco el botón. ¡Examinar! ¡No! ¡Agachando! ¡Examinar! ¡Oh! ¡Vale, chicos! ¡Mira! ¡Ah, me he encontrado un móvil del futuro! ¡Oh! ¡Es un móvil! ¡Oh! ¡Por aquí me contacta Arteus! directamente. Oh, dice que sí le puedo ayudar. Vale, vale. Te ayudo, sí. Ya te lo he dicho, Arceus, que te ayudo a encontrar los Pokémon, pero tengo que ayudar al profesor que se le han escapado. Corre, corre, Maki, Maki. Oh, corre, corre. Mira, 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 mira cómo corre. Un chico me va en chancla. Oh, no te preocupes, profesor. Se ve que el profesor es un poco torpe y que no, no puede cogerlo. Pero yo te voy a ayudar, ya verás. Lo que no sé cómo cogerlo, no tengo Pokémon. Oh, tipo planta, tipo fuego y tipo agua. Ah, voy a tener que elegir cuál que quiero. Oye, pero que voy a coger un tipo fuego, eh. A mí me gustan los tipos de fuego. ¿Sabéis qué? Mi Pokémon favorito de todos siempre ha sido Charmander, chicos. ¿Cuál es vuestro Pokémon favorito? De todos, ¿eh? Oh, mira, me ha dado Pokémon. Gracias, profesor. Vale, quiere que los cace, eh. Tiene que cace a los Pokémon. Vale, quiere que cace a los Pokémon. Sí, chicos, este juego es diferente. Es como de es como de ir como de más sneaky. Mira, 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 mira. Oh, voy a cazar primero este. No me han dicho que elija Pokémon, pero yo quiero el de fuego. Oh, oh, oh. Uy, hola. Oh, ¿dónde está? ¿Quiere jugar conmigo? Profesor, mira, quiere jugar conmigo. Qué bonito. A ver, a ver. Mira, 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 mira. Lo cazó. ¡Oh, lo he cazado! Dame la bola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame, dame. ¡Oh, bien! ¡Oh, qué guapada! ¡Oh, mira, profesor, está contento porque he cazado uno! Vale, vale, profesor, voy a cazar más. Tengo que cazar a los tres. A que le avise si me quedo sin Pokémon. Vale, hombre, no creo, ¿no? Para cazar tres Pokémon. Tengo cincuenta. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos a cazar el de agua. Pacio, despacio. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pam! ¡Toma! ¡En toda la mocha, mochazo! ¡Vale, lo tengo! ¡Uhú! ¡Ah, el profesor dice que hay mucha gente que le va enviando los Pokémon, pero Makimaki es valiente! ¿Dónde está el otro? Ahí arriba, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Mira, 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 el bobo, bueno. Agáchate, Makimaki, agáchate. Cuidado, cuidado, cuidado. Es niki, es niki, es niki. Bueno, no es fácil. Se mueve un poco esto, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Que se va, que se va, que se va. ¡Muchazo! ¡Guau! Ven aquí, ven aquí. Vale, lo tengo. ¡No, se ha escapado! ¡Ah! ¿Cómo? Ay, mira, se ha desaparecido allí. ¿Dónde está? No, eso no es. Ahí, 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 ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Muchazo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Guau! ¡Buenísima! Vale, tengo los tres Pokémon, profesor. Vale, toma. Dice que sí le puedo ayudar a hacer las tareas de recoger Pokémon. Que aquí no hay mucha gente que sea valiente, como yo. Vale, profesor. Mira, me han dado esto, Arceus. ¿Qué hago en esto? Ah, esto me sirve para ver todos los Pokémon. ¡Ay, los Pokédex! Sí, es donde están todos los Pokémon que vaya viendo y cazando, ¿eh? Bien, profesor. Ah, vale. Vale, dice que tengo que capturarlos para que entren en la Pokédex. Si no, solo quedarán como vistos. ¡Guau! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Te voy a ayudar, profesor! ¡A tope! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hacer equipo! ¡Me parece bien! ¡Woo-hoo! Vale, vamos al pueblo, profesor. ¡Totototototó! ¡Guau! ¡Madre mía! Parece que hay tormenta por ahí arriba, ¿eh? ¡Guau! ¿Eso qué es? Por ahí es por donde he venido yo. Por ahí tendré que volver a mi casa, a mi pecera. ¡Guau! ¡Qué pueblo más bonito! ¡Mira, mira! ¡Parecen Samurai! ¡Guau! ¡Mira, mira! ¡Hay porteros! ¡Ah, no! ¡Parece! ¡Parece como si fuera la villa de la hoja, chicos! ¡Mira, mira! ¡Hay gente vigilando en la puerta! ¡Ahora soy como Naruto! ¡Guau! ¡Es el Pokémon Naruto este! ¡Mirad, chicos! ¡Parece! Dice que me iba a jubileo, pero parece que es la villa de la hoja. ¡Guau! ¿Dónde está el Ichiraku? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A comerme los monofideos! ¡Un buen ramen fresco! ¡Vale, pueblo chulo, eh! ¡Guau! ¡Mira cuánta gente! ¡Vale, vale! ¡Vale, voy, profesor! ¡Te sigo, te sigo! ¿Cómo? ¡Había jubileo en el equipo Galaxia! ¡Oh! ¡Mira la gente! ¡Oh! ¿Diste qué? ¡Nunca me había visto! ¡Voy como raro! ¿Dónde estará? Suele ser gente vestida por sí por aquí. A la gente le parezco raro, chicos, porque voy con camiseta. No sé, pues voy en playero. Voy fresquito. ¡Oh! ¿Qué pintas llevo? ¡Oh! ¡Que me va a ir, no! ¡Si te he oído! ¡Oiga, señor! ¡Que le he oído, eh! ¡Uy! ¡Que se acerque! ¡No, no pasa nada! ¡No, no quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡No pasa nada! ¡Ya lo sé! ¡Que voy raro! ¡Para mí los raros sois vosotros! ¡Oh! ¡Si se me ha ido de profesor! ¡Que no hables con extraños! ¡Le dicen al niño! ¡Vale, profesor! ¡Se tiene que ir a hacer sus cosas! ¡Me dice que vaya aquí a la taberna! ¡Vale, vale! ¡Iré a la taberna, profesor! ¡Ahí te espero, eh! ¡Perfecto! ¡Vale, mira! ¡El móvil me dice dónde tengo que ir! ¡Allí está el mapa! ¡Y si no, no tiene que mirar! ¡Vale, vale! ¡Las señales que hay en los marcadores! ¡Perfecto! ¡Vale, vamos allí! ¡Ahí está el marcador! ¡Vale! ¡26, 27 metros! ¡Guau! ¡Hola, señor! ¡Quiero entrar a la taberna! ¿Cómo que voy raro vestido? ¡Oye, pues de mi ropa! ¡Vamos a ver! ¡Pero bueno, en este pueblo qué les pasa! ¡Dice que soy sospechoso! ¡Y que no me deja entrar! ¡Pero bueno! ¡No me he quedado aquí fuera! ¡Profesor, te espero aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dice! ¡Ah, hola! ¡Es Maya! ¡Esta chica es Maya! ¡Dice! ¡No me han dejado pasar! ¡Es Maya o no es Maya! ¡Oh, vale! ¡Dice que si he llegado hasta aquí es porque tengo que haber entrado con alguien a la villa, eh! Pero que vea lo que así vestido soy sospechoso y que los Pokémon me van a destrozar ¡Oh! ¡Profesor! ¡Mira qué pasa que no me dejan entrar! ¿Qué hago? ¡No es Maya! ¡Es Kiara! ¡Oh! ¡El profesor quiere que entre en la formación de investigación! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Esta quién es? ¡Capitana Selena! ¡Oh! Vale, dice que puede entrar a la división de investigación cuando demuestre que soy digno de la comisión de investigación ¡Oh! Pues mira, dice que aparento 15 años, pues ya eso es más de lo que tengo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Vale, dice que tengo que trabajar para mantenerme, vale, sí, sí, pues decirme qué tengo que hacer ¡Y yo lo hago! ¡Oh! Se va a comer, vale, vale Bueno, señora, pues ya me diréis lo que tengo que hacer, ¿eh? Madre mía, esa parece que es la jefa La jefa suprema, ¿eh? Vale, si por eso la vender quiere que vayamos a comer ¡Oh! ¡Qué rico! Vamos a comer unos fumiñuelos ¡Que son fumiñuelos! Yo no he comido nunca fumiñuelos, chicos ¿Habéis comido alguna vez fumiñuelos? Dejádmelo en los comentarios ¡Oh! ¡Si parecen dorayakis! ¡Me encantan los dorayakis! ¡Me voy a comer todo! Vale, toca ayudar al profesor a descubrir a los... a todos los Pokémon Él es el investigador Y como yo soy valiente y quiere que le investigue Pero Kiara no se fía Porque dice que yo soy un extraño ¿Pero por qué dicen que son criaturas...? Hombre, no, profesor Profesor dice que los Pokémon son criaturas derradoras Pero no es verdad Son bonitos, son buenos, ¿no? El profesor le está fijando aquí Ahora que he sido capaz de cazar los tres Pokémon que he cazado Y están flipando Se ve que aquí la gente no sabe cazar Pokémon, chicos No sé por qué A mí me parece... parece que he viajado al pasado, chicos Y aquí es... aquí se ve que no Y la gente no tiene Pokémon si no los cazan Todavía no los conocen bien, bien Y por eso el profesor quiere que le ayude Porque ha visto que yo puedo hacerlo, ¿eh? ¡Perfecto, profesor! Yo te voy a ayudar Vale, me quieren poner una prueba, ¿eh? No sé qué prueba será Oh, la Capitana, cuida, cuida, cuida Vale, dice que me puedo quedar a dormir con ellos Aquí, en las instalaciones del ejército de... Son las galaxias estos Pero yo creo que las galaxias eran malos No luego Vale, dice que si no paso la prueba Luego tendré que irme del pueblo, chicos Tengo que pasar la prueba No sé qué prueba será Vamos a ver, vamos a ver ¡Qué nervioso estoy! Vale, adiós, profesor Se va a dormir Buenas noches, profesor Buenas noches, Kira ¡Oh! Tormenta sospechosa Aparece por nites, chicos Mi peor enemigo es la tormenta Y aquí hay una tormenta todo el rato ¿Eh? Valería, ¿no? Enredos ¡Oh! Aquí parece que hacen ropa Vaya pueblo más guapo Y aquí venden... Venden pijamas ¿O qué es eso que son? Son pijamas del Minecraft ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, te voy a quitar aquí Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos Entrar ¡Oh! Parece que esta va a ser mi casita ¡Oh! ¡Qué chula, eh! ¡Oh! ¡Me gusta mucho! Mira, mira, mira Tiene un fuegocito aquí ¿Qué tengo que examinar? ¿Qué hay aquí? ¿Qué libros? ¡Oh! ¡Oh! Tengo que investigar la región de Hisui Vale, vale, vale Tengo que investigar la región de Hisui Que por cierto, por lo visto ¿Dónde estoy ahora? Hay de todo aquí, eh A ver, aquí Juego Muy bien Tengo un armario Aquí tendré guardados los cartoncillos ¡Oh! Y aquí puedo descansar Voy a descansar, eh Estoy muy cansado ¡Oh! Vale, mañana nos vemos Buenas noches Una plácida y tranquila noche ¡Oh! Se formaba la tormenta ¡Oh! Mira los vidos Los conejos ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Oh! Han salido colores Y un ray ¡Se va a quemar todo! ¡Qué malo todo! ¡Me quema aquí! ¡Oh! Má, para que me despierto ahora, eh La tormenta ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Kira! ¡Buenos días! ¡Menudo rayo que hallo dice! ¡Ya lo vi ya! ¡Uh! Y si estoy nervioso por la prueba de hoy ¡Claro que estoy nervioso! Si no sé ni lo que tengo que hacer Voy pa' allí, voy pa' allí A ver ¿Qué hay que hacer? ¡Vamos! ¡Oh! Mira qué guay ¡Mire, mire, mire! ¡Se me quitan los zapatos! ¡Se me ponen los zapatos! ¡Se me quitan los... ¡Oh! Imaginais que fuera automático vestirse ¡Mire, mire, mire! ¡Oh! Zapatos ¡Sin zapatos! ¡Con zapatos! ¡Sin zapatos! ¡Con zapatos! ¡Sin zapatos! ¡Vale, vaya, mire! ¡Vasta ya! ¡Sal de aquí! ¡Oh! Yo quiero una babucha Como la de Kiara ¡Vale! Vamos a la sede A ver a la capitana Quiere verme Quiero hacer la prueba Voy pa' allí ¡Hola, Mari! ¡Hola, señor! La de la planta baja dice que está La... 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 La división de investigación ¡Oh! ¡Y donde marcan a todos los Pokémon! ¡Ah! ¿Quién te curan a los Pokémon? ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Kira dice que sin un compañero Va a ser difícil que supere la prueba Por si he cazado tres Por dejarme cogerme a uno, ¿no? ¡Oh! La capitana Selena está muy enfadada Bueno, la capitana Selena Se parece a mi profe de mate, chicos Decid si... Decidme en los comentarios Si se parece a algún profe vuestro Vale, dice que para entrar en la división Tiene que capturar un Bido Un Starling y un Sins En la pradera obsidiana Y Maya dice que no hay nadie Capaz de hacer eso Pero yo lo voy a hacer No te preocupes, Maya ¡Oh! ¡Mire, mire, mire atrás! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay un dormido! ¡Hay un... 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 ¡Ese no me sale! ¿Cómo se llama? ¡Un abra! ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué facherito voy, eh! ¡Mamma mía! Vale, la prueba de admisión ¡Vamos allí! Activar guía Vale, guía activada ¿Y ahora qué? A ver, el profesor tiene algo para mí ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar, profesor? ¿Qué pasa? ¡Estoy nervioso! ¡Oh! ¡Me va a dejar elegir uno de los tres! ¡Sí! ¡Oh! ¡Rou! ¡Chinda! ¡Usa! ¡Tengo que elegir a uno! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Cómo tengo que elegir a uno? ¿A cuál cojo? ¡No, el de fuego, no! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Sí! ¡Eso es chulo, eh! ¡Por eso! ¡Ah! ¡Usa! ¿Cómo es esto? ¡Usa! ¡Wut! ¡Roula! ¡Chindaquil! ¡Vale, pues! ¡Chindaquil! ¡Te elijo a ti! ¡Uh! ¡Me gustas mucho, amigo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo elijo como compañero! ¡Para mí! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira qué mono! ¡Ven, ven, ven! ¡Te elijo a ti, síndaquil! ¡Ven conmigo! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué cuqui! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Se viene aquí conmigo en la Pokeball, eh! ¡Gracias, profesor! ¡Vale, ya puedo salir! ¿Tenía que cazar un vidro? ¡Un Shin, sí! ¡No sé qué más! ¡Oh! ¡Gracias, profesor! ¡Me estás dando bolas! ¡Oh! ¡Viente, Pokeball! ¡Gracias, profesor! ¡Uh! ¡Echas a mano, chicos! ¡Aquí las bolas son hechas a mano! ¡Mamá, mira qué guapa! ¡Está por la puerta principal de Villa Jubileo! ¡Y aléntate en la pradera obsidiana! ¡Vamos allá a la pradera! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡A salir por ahí por la puerta, chicos de la ciudad! ¡Uh! ¡Vamos a cazar Pokémon! ¡Ya empieza la aventura, Pokémon! ¡Oh! ¡Mira, aquí está Kiara! ¡Oh! ¡Ahora, Kiara! ¡Voy a cazar los Pokémon! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y ese quién es? ¡Madre mía! ¿Vas vestido de... ¿De qué? No sé quién es. Parece un camarero. ¡Uh! ¡Bolus de la compañía Ginkgo! ¡Oh! ¿Quiere que nos enfrentemos en combate? ¡Ya! ¡Nomás a empezar! ¡Venga, vamos a darle! ¡Oh! ¡Este se ve que es un vendedor, un mercader! ¡Vende cosas y quiere investigar sobre mí! ¡Le parezco curioso! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chulito se pone, eh! ¡Bolus de la compañía Ginkgo te desafía! ¡Vamos allí, bolus! ¡Un tope aquí! ¡Tope aquí! ¡Sinkadil, te voy a ver a ti! ¿Cómo se lucha aquí? ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Me puedo mover! ¡Mira, mira! ¡Me puedo mover por aquí! ¡Ah, mira! ¡Al luchar! ¡Objetos! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Dale, dale, dale! ¡Ataque rápido! ¡Dale, Sinkadil! ¡Pam! ¡Oh! ¡Mochazo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale, dale, otro! ¡Dale, otro, dale, otro! ¡Dale, dale, dale! ¡Pam! ¡Mochazo! ¡Oh! ¡Quieto! ¿Qué pasa si me pongo aquí? ¡Dale! ¡Oh! ¡Casi me da! ¡Ya está listo! ¡Cuidado, casi me das, amigo! ¡Oh! ¡Subimos de nivel y aprendemos nuevo movimiento! ¡Bien! Vale, dice que con más luchas los Pokémon, más movimientos aprenden. ¡Oh! Creo que Kiara va a ser mi nueva clase, ¿eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mochazo! 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 ¡Vamos ahí! ¡Eh! ¡No no puedo pasar nunca! ¡A este señor que quiere! ¡Salva! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah, que si quiero ir ahí! ¡Ah, vale! ¡Que puedo ir volando! ¡Ah, que no tengo que andar! ¡Oh! ¡Madre mía! Yo pensaba que tenía que ir andando y cazar Pokémon mientras tanto. Vale, no pasa nada. Voy volando. ¡Uh! ¡Vamos, Kiara! ¡Oh, lo que yo no sé si es así que sí le pueden poner nombre a los Pokémon! ¡Sí, no! ¡Habrá que ponerle nombre! ¡Dejadme en los comentarios los nombres para los Pokémon, chicos! ¡Oh, mira, olvido! Vale, chicos, olvido. Son, son Pokémon mansos, ¿eh? Me puedo acercar a ellos sin problema. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mira, mira, mira cómo se hace! ¡Pam! ¡A la saca! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira, ya tengo olvido! ¡Oh! ¡Mire, mire, mire! Vale, los sedalines son muy asustadizos, chicos. Hay que ir escondidos por las hierbas, ¿eh? Cuidado, 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 que no me vea, ¿eh? Que no me vea. Llego, llego, le doy, le doy desde aquí, ¿o no? ¡Muchazo! ¡Oh, buenísima! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Oh, bien! ¡Oh, un Sting! ¡Oh, qué chulo! ¡Me gusta mucho! ¡Me recuerda al Tigresón! ¡Oh, mi amigo! ¡Oh, dice que los Sting son un poco violentos, un poco agresivos, ¿eh? Cuidado. ¡Ah, mire, mire, mire! Ahí te dice, ¿eh? Cuidado con los triángulos que muestran encima, ¿eh? Si sale una cruz, es que no lo podemos pescar. ¡Oh, cazar! ¡Uy, uy, uy! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Wow! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A ver! ¡Ascuas! ¡Wow! ¡Chicharramiento! ¡Que yo te protejo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Has y me da! ¡Uy! ¿Qué pasa si me pongo en medio? A ver... ¡Dale, ascuas! ¡Ah! ¡Ya me tira! ¡Ya me da! ¡Cuidado, cuidado! ¡Wow! ¡Chinx, te quiero! ¡Chinx, ven con Maki Maki! ¡Me gustan mucho! ¡Wow! ¡Tengo un Shinx también! ¡Oh! ¡Gracias, Shinx! ¡Pink, pink, pink! ¡Oh, mira! Pero siempre quiero hacer una foto de lo bien que nos hemos hecho. ¡Foto! ¡Ay! ¡Te voy a tirar los ojos! ¡Oh, vale! Me dice que ahora en cuando vaya... Por ahí solo puedo llevar 6 Pokémon, ¿eh? Aquí en la ciudad hay un redil donde tengo que elegir los que me quiero llevar, ¿eh? ¡Oh, que se van a decir a la Capitana que soy un Maki Maki muy bueno! ¡Je, je, je, je! ¡Capitana! ¡Lo he hecho todo bien! ¡Maki Maki es muy bueno! ¡Oh! ¡Me dejarán quedarme en el pueblo bien! ¡Gracias, Capitana! ¡Oh! Y me deja que me quede el zurroncico con la riñonera tofachera. ¡Je, je, je, je! ¡Oh! Creo que me van a dar el uniforme de la división. ¡Oh! ¡Gracias, Capitana! ¡Uh! ¡Y calzado! Hay un otro que ir en chanclas. Ahora es que yo estaba en la playa tomando el sol. ¡En peñíscola! Y ahora voy a ponerme el uniforme de la división. ¡No la vengo! Lo que viene aquí, a la casa esta. Y me marca, ¿eh? Ah, esta es mi casa, creo. Es la casa de los zapatos mágicos. ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Quién zapatos? ¿Quién zapatos? ¿Quién zapatos? ¿Quién zapatos? ¡Basta! ¡Oh! ¡Qué guapada! ¡Cantado oficial! ¡Oh! ¡Vaya babucha, machulas! ¡Oh! ¡Mira qué facherito voy ahora! ¡Oh! Vestida de la división. Pero me parece a mí que esto es de la división. ¡Galas! Estos son malos, ¿eh? Yo no sé por qué me da la impresión de que son malos. ¡Oh! ¡Que me da tan bien! ¡Oh! ¡Una gorrita! ¡Fachera! ¡Uh! ¡Vaya el pan frío de la cabeza! ¡Qué guapo está el maki-maki! Dejadme en los comentarios si os gusta más. Que vaya vestido así. O que vaya vestido con la camiseta. A mí creo que me gusta más la camiseta, ¿eh? Pero bueno. No está mal. ¡Oh! Mira, mira. Creo que la gorra y la bufanda me las han hecho de un trozo de cortina, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Sí quién es? ¡Oh! ¡El Capitán Sarantzun Broga! ¡Oh no! ¡Es Sanutobi! ¡Sanutobi Sensei! ¡Oh! ¡Sanutobi cuando era joven! ¡Oh! Dice que he tardado en subir, pero es que hay muchas escaleras y no he podido subir antes. Me está dando miedo, ¿eh? ¡Oh! ¡El General del Equipo Galaxia! ¡Sí, sí, sí! ¡Señor Capitán! ¡Yo soy, yo soy maki-maki! ¡Sí, señor! ¡Maki-maki se presenta! ¡Señor Capitán del Equipo Galaxia! ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Me quiere... ¿Qué hace? ¿Quiere que me dé un abrazo? ¡Ah, no! ¡Que me enfrente a él! ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Plantarle cara! ¡Mira que voy! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Mamá, mía, me ha tirado al suelo! ¡Oh! ¡Hace sumo! ¡Así cualquiera! ¡Oh! Me parece que me tengo que dedicar en cuerpo y alma al Equipo Galaxia. Vengo de pelearme con ellos. En el Pokémon Perla. Y ahora tiene que me dedique ahí, a tope. Dice que... ¡Oh! Que son criaturas terribles. ¡No! ¡Son adorables! ¡Mala, vea! ¡Soy miembro del Equipo Galaxia! ¡Uhú! ¡Viva Maki Maki! Yo estoy subiendo de rango, ¿eh? Yo estoy completando las Pokédex. ¡Oh! Me va a dar cosas para hacer, para hacer. ¡Oh! Mira. La receta para hacer Pokéballs. A ver, receta para hacer Pokéballs. Un Bongui y un Guijarro rojo. ¡Oh! ¡Qué guapá! ¿Y dónde las hago? ¡Oh! ¡También me da dinerito! ¡Oh! ¡Gracias al dinerito! Capitana. ¡Oh! ¡Tres mil pavos malados! ¡Oh! Mira, me puedes comprar la skin de prima que me falta en el Fornite. Vale. Que ahora me quiere llevar al taller para que fabriquemos Pokéballs. Vale. Perfecto. Encomienda todo un manita. Vale. Tengo que ir. Aprender a crear objetos al taller. A ver al taller. Vale. Mira qué mareos me están dando. Yo que no quiero ni sin hacer Pokémon. Vale. Tengo que ir a una mesa de trabajo como esta. Cuando quiero hacer algún objeto, ¿eh? Mira. Esto es para fabricar Pokéballs. A ver. Tengo Bongori. Tengo Guijarros. Veinte por veinte me hago. Venga. Azurrón. Veinte bolitas. ¡Uhú! ¡Oh! Gracias, profesor. Mira. El profesor me está dando una Pokédex. Tengo que ir a cazar un Gurpel, un Wizzel y enseñar el Starling a Mari. Vale, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, ¿vale? Tengo que esperar a que te creíte y me diga a ver qué es lo que tengo que hacer. Mi tarea de ir a investigar y enseñaros el juego. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un buen like, like, like. ¡Hasta la próxima!